A pocas horas de ser formalizado y trasladado desde la unidad de Punta de Rieles, Gustavo Penadez fue alojado en el área de prisión preventiva de la unidad número 19 de Florida. Hablamos de un espacio distinto al resto de la unidad, al resto del recinto. ¿Por qué? El protocolo establece específicamente que quienes ingresan en calidad de prisión preventiva no pueden tener contacto con el resto de los reclusos por diferentes situaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, con lo que tiene que ver la salud. Primero deben ser sometidos a análisis que ya están en curso. La salud en general del senador al ingreso es buena, según los datos que pudimos obtener al respecto. El otro detalle es que hace tan solo dos meses en esta unidad se estableció un nuevo pabellón para quienes ingresan en calidad de situación preventiva. Esto marca justamente ese aspecto que se evite el contacto con el resto, pero que además sea ese el único lugar donde pueden permanecer. Hay que recordar que de esta manera, por decirlo de alguna manera, no pueden acceder a ciertos beneficios que tiene el resto de los reclusos. Aquí es obligatorio el estudio, el trabajo, las salidas a los patios para diferentes tareas. Bueno, Gustavo Benadés no lo podrá hacer mientras esté en calidad de situación preventiva. En general suelen ser pocos los reclusos que están en esa situación y están, como les decíamos, confinados a ese espacio. Es un monoambiente, es un lugar grande donde pueden cocinar sus alimentos, cuentan con los elementos básicos, baños, duchas, obviamente camas, y lo que no tienen son los elementos como frazadas, otros implementos, que eso deben ser, lo que se permita, traídos por sus familiares. También hay un régimen específico para ello. Es entre martes y jueves en horas de la mañana cuando tienen que traer esos elementos que le pueden hacer llegar a la persona. También las visitas son distintas en esta área mientras está en previsión preventiva. Solo pueden ser entre semana, no como el resto de las visitas normales, entre comillas, que se realizan durante los fines de semana o ante algún caso de situación especial. Por el momento el senador se encuentra en buen estado de salud, se está a la espera del resto de los análisis que fueron establecidos y permanece, como les decíamos, con pocas personas, con los elementos básicos y sin ningún tipo de trato diferencial. Ese fue un aspecto específico que se nos marcó desde fuentes de la unidad que está recibiendo el mismo trato que todos los que ingresan a esta unidad de Florida y en caso de permanecer en ella una vez que se establezca la condena, una vez que se transite por la prisión preventiva, luego deberá sumarse al mismo régimen que existe en esta unidad de estudio, trabajo y deportes como lo establece el protocolo y la ley.